¡En la regla! ¡Vamos ya! ¡Todos los hombres sabidurados! ¡Muchas son venidas! ¡Siegan más! ¡Muchas rojas! ¡Muchas de la estufa! ¡Sacan la tumba! ¡Omuchas de la tierra! ¡Arriba la vamos! ¡Arriba! ¡Muchas de la estufa! ¡Vamos ya! ¡Gracias! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Arriba las manas! ¡Arriba, hermano! ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¡Fuerza, fuerza! ¡Ay, hermano! ¡Salud, salud! ¡Arriba las manas! 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 ¡Arriba las manas ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!